espectacular la bajada de pastoriza mirad qué bonita por ese camino ahí y hay unos peraltitos espectacular la verdad que tenemos unos paraísos x que el 8 vamos vamos al oso es solo para ver las vistas vamos allá qué bonito por dios qué bonito derecha no renado aquí vamos primer saltito ojo pino carajo ese es el culo para atrás vamos y ahora aquí vale escalón ahí hay un cortado y aquí otro este sí que es matador es que no tiene escapatoria vamos ahí vamos saltito cuidado con el árbol ojo estrecho aquí vamos a la segunda parte del oso ojo con la bajada desde la carretera que bueno no es nada pero hay mucha gente que se corta por esas piedras y esa es bastante empinada o sea que ojo ahí y por supuesto ojo con los saltos grandes ahí ya cada uno que vea la bici que lleva y la pericia que tiene pero desde luego son complicados yo hoy le tiré al segundo salto grande y la verdad es que impresiona bastante y no lo hice todo lo bien que hay que hacer pero bueno ahí está eso os he todo el cuerpo de cada un y después ojo con los palés que están separados ahora parece que tienen un poquito más de separación y cuesta un poco más llegar al otro lado ahora es una rampita bueno vamos arriba y este que es este acojona un huevo este acojona un huevo y luego tenéis el saltito del río ojo con el salto del río que también tiene lo suyo es cuestión de venir con velocidad y pasar sin dudar como si hubiera rampa vale y lo mejor es una zona como esta la del lago Cheiras para practicar con estos cortados diferentes alturas con varias rampas a distintas alturas aquí se puede practicar muy bien el tema de los cortados perfecto muy bien mima que pasada espera espera que voy a hacer una foto que voy a hacer una foto